El concepto seminal de inserción laboral viene un poco del trabajo no libre y les hago un poquito de antecedente de esta categoría. Antes se entendía trabajo no libre para hablar de esclavitud a gran escala. Estoy hablando de Estados Unidos entre el siglo XV y el siglo XIX y digamos que lo único que veían es una vez hay abolición de la esclavitud ya se acabó el trabajo no libre. Si hay trabajo no libre hoy, para algunos autores, eso es una versión precapitalista. Eso es algo muy raro. Pero lo que estamos viendo es que aquí en nuestro tiempo globalizado lo que sobra es trabajo no libre. En realidad tenemos muchas expresiones. Cuando yo hablo de trabajo no libre estoy denotando relaciones laborales en las cuales las personas están empleadas un poco o definitivamente en contra de su voluntad por múltiples razones. Por dificultades extremas, por violencia, por amenaza. Entonces, lo que quiero mencionar es que yo no estoy hablando de esclavitud, pero estoy hablando de un trabajo donde no puede salir la persona libremente, tomar su decisión, ejercer su agencia. Ese es un término muy importante. Agencia es tomar decisiones. La forma de acumulación económica que caracteriza, digamos, nuestro tiempo ha promovido una forma de ingreso a mercados laborales en condiciones de explotación. Aclaro esto con un ejemplo. Cuando uno entra a una fábrica, a una maquila y le dicen, bueno, a usted le va a tocar trabajar, usted quiere ahorrar, usted quiere tener ingresos, pues va a tener que trabajar un poco más de las 8, de las 8 horas. Empieza a trabajar 10, empieza a trabajar 11, pero como que no le alcanza para pagar lo que tiene que pagar. Como que además le ponen sanciones, lo castigan, y cada vez lo que tiene es una ilusión de que si trabaja muy duro lo va a lograr. Pero eso es solamente una ilusión porque no pasa. Porque sigue trabajando en condiciones muy adversas, pero nunca reúne, nunca logra acumular lo que necesita para ser libre de alguna manera. De alguna manera, la globalización sí ha ayudado a resolver ciertos temas de pobreza. Hay algunos indicadores que sí nos hacen pensar que esto puede pasar. Les doy uno del Banco Mundial como porcentaje de la población, estoy hablando de la población global, la pobreza sí cayó de un 35% aproximadamente en 1990 a un 10% en 2013. Pues esto nos parece bastante bien, pero uno dice, ¿y eso qué habla de distribución? Hay menos desigualdad hoy porque se acaba la pobreza, entonces empezamos a tener aquí como otros indicadores para entender que no es solo la pobreza, sino cómo está distribuida la riqueza. No son todos los pobres, hay unos que son tan pobres que ni siquiera son interesantes para un tratante, porque no tienen ni la fuerza, porque no les puede sacar lo que quieren, el interés que tienen. Pero en las fábricas hay un mecanismo que funciona como endeudamiento. Entonces, yo soy joven, soy una mujer que de pronto está haciendo su familia y soy tan pobre que lo único que tengo capacidad es mi fuerza de trabajo y que puedo endeudarme. Hay algunos que ni siquiera les prestan, pero esa deuda es para toda la vida. Nunca seré capaz de acumular suficientes recursos para pagar esa deuda. Y no solamente me condena a mí, condena a los hijos, condena a la familia. Entonces, ese endeudamiento, digamos que lo condena, casi que es esclavitud. Fíjense de lo que estoy hablando. Es una pobreza muy particular donde uno queda de por vida y quedan sus generaciones. Entonces, son solo ejemplos de lo que estamos viviendo hoy que tiene lugar que no amenaza a la economía de mercado y no amenaza a la seguridad de los estados. Hay cuatro pasos, como cuatro características de la trata de personas desde este marco. Una es que la entrada la entrada a la situación de trata es abierta. ¿Qué quiere decir esto? No son las personas amarradas, golpeadas, secuestradas, no. Son mujeres, por ejemplo, que quieren migrar, que quieren sostener sus familias que van de alguna manera voluntariamente, ¿no? Ejercen su agencia. Claro, pueden ser engañadas, puede haber fraude, eso lo estamos reconociendo, pero estamos mirando que no podemos seguir buscando la trata desde esta entrada cerrada, sino que realmente es una entrada abierta. Pero, pero, la salida es cerrada. ¿Qué quiero decir con salida cerrada? Que uno tiene que exponer su vida, la de las familias, y un montón de, digamos, de, de, de afectos, de redes, ponerlas en riesgo porque uno decide escapar, o incluso que lo mate. A eso nos referimos con la salida cerrada. Y hay una, digamos, hay como una, unos contratos informales, injustos, manipulados, pero, operan. Es decir, hacemos un trato, yo le voy a pagar lo mínimo, mínimo, la voy a explotar, eso es perfectamente injusto, sería inválido, pues, ante la ley, pero, tiene lugar, funciona, la gente responde a esos, a esos contratos informales. Y, finalmente, las condiciones bajo las cuales, a las cuales están sometidas son inhumanas. No, es decir, pero, además, no es solamente la explotación en términos de horas, en términos de no reconocimiento, de dignidad, sino el abuso de poder. Es un tema ético, es un tema moral, de cómo yo ejerzo y me descargo sobre una persona, ejerzo todo el poder que puedo para hacerle daño. Son esos tratos, esos tratos inhumanos que van más allá de que sean horas de trabajo o sean unas reglas laborales injustas. Esos son los cuatro pasos para entender la inserción laboral adversa. Es adversa por cuenta de esos cuatro pasos. Abierta, salida salvada, contrato informal injusto, opera y condiciones inhumanas. Entender que de verdad la trata no es en blanco y en negro. No es una cosa mala que unos muy malvados le hacen a gente muy buena, que es muy inocente y que es incapaz, un poco tonta. Son como esos blancos y negros. ¿Qué pasa cuando la víctima se vuelve victimada? ¿Cuándo un victimario termina siendo víctima? Esas dobles condiciones hacen más complejo cómo aproximar el problema. Simplemente para cerrar, si no entendí mal, había alguna inquietud de por qué tomar esta perspectiva de la inserción laboral y no otra. Y tiene que ver con lo que acabas de mencionar de cómo se ha precarizado el trabajo. Ahorita que les comentaba el ejemplo de las ladrilleras en Pakistán, una mujer joven que quedó embarazada, no tenía ninguna alternativa, entonces entró, pidió la deuda que le prestaran y quedó de por vida pues amarrada a esta deuda y su hijo también, su bebé ya estaba programado para tener que pagar y ella decía ¿pero qué haríamos sin la fábrica? antes gracias porque entonces ¿quién me prestaría? Entonces eso ilustra mucho a qué estamos llegando, ¿no? Aquí en Colombia que es una realidad muy particular con el tema del conflicto pues eran los desplazados que eran las personas que recibían menos que, digamos, la persona más baja de la escala social pero ahora tiene una competencia con los venezolanos, con los migrantes y que los migrantes dicen antes gracias porque esto es opción de trabajo. Entonces, ¿cómo se relativiza cada, cada, cada estándar, ¿no? Con esto, cada vez nos podemos explotar más y antes gracias, me está explotando pero gracias por explotar porque si no, ¿qué haría? Entonces, para algunos es un tema de crimen organizado, ¿no? Entonces, eso incluye lavados de activos, esto es terrorismo, estos son grandes mafias que mueren un montón de plata. Si bien eso es cierto, si bien probablemente la yakuza, las mafias rusas que son temibles, eso puede pasar. Como que en la experiencia, en la parte empírica de los que hemos dedicado muchos años a analizar la trata, no encontramos esta realidad. Nos parece casi que un mito. Es más, las personas que van a la cárcel, los temibles tratantes, entre comillas, pues a la larga son como mujeres pobres, cabeza de familia, estoy hablando del caso de Cambodio, 80% de los supuestos tratantes temibles eran mujeres, que no eran, que no sabían leer y escribir, que eran realmente la cadena, la parte más débil de la cadena criminal. y ese crimen organizado ha imperado, esto es como lo que todos, agencias de cooperación, Ibenaudicí, OIM, estamos ante un tremendo crimen organizado, por eso hacía tanto énfasis que de pronto esto no tiene que ser tan sofisticado, no necesita grandes redes para que las mujeres decidan irse, es más, están dispuestas a hacerlo, están dispuestas a endeudarse, entonces no necesitan estos grandes capos que organizen una estructura de red para llevárselas, desde la migración, y es muy perversa, es muy perversa porque lo que realmente le interesa a esta perspectiva de la trata, controlar la trata desde temas migratorios, no es el migrante, es realmente la seguridad del Estado en sus fronteras, una forma de detener la migración no deseada del sur global al norte global, son estas luchas contra la trata y el tráfico de migrantes que ahí se unen, entonces restringen la entrada, restringen la posibilidad de que los jóvenes puedan salir de países que son propios de origen de víctimas, pero lo que hacen es complicar en la vida las que van a viajar, porque las personas, las mujeres jóvenes quieren irse, así les pongan muchos problemas, lo van a intentar, entonces lo que leía, esto era un caso de Asia, pero no recuerdo qué país, creo que era Filipinas, bueno, me puedo equivocar, aumentaron los controles y necesitaba más permisos de la familia, del papá y eso no se los daban, entonces recurría todavía a más tratantes, a más traficantes que les pudieran resolver el problema, entonces lo que quiero decir es que esta aproximación puede ser peor que la enfermedad en algunos casos, hay un tema moralista, la trata desde una visión más moralista que es ante todo una cruzada contra la prostitución, la trata la vamos a usar porque no queremos la prostitución y esta es una forma de acabarla, pues ha generado también muchos, muchos consecuencias no deseadas, creo que todas las que están aquí presentes conocen mucho mejor que yo de pronto esas consecuencias cuando quieren penalizar todos los que ejercen todas las personas que ejercen prostitución son víctimas y necesitan un rescate, entonces vamos a penalizar la demanda o una posibilidad es demanda y oferta, hay distintas digamos distintos menús para y estrategias para abordarla desde esa forma muy restrictiva el ejercicio de la prostitución y eso realmente no ha ayudado a las víctimas, también es una consecuencia no deseada de una aproximación muy cargada, ¿no? La versión económica pero más que económica quiero hablar de lo laboral en una perspectiva porque la económica es otra versión, ¿no? Sí, es muy rational choice, si aumenta la oferta también la demanda entonces si controlamos que haya menos demanda vamos a bajar la oferta esa es una como una herramienta para uno entenderlo pero ha sido principalmente utilizada por los abolicionistas y eso ha generado grandes críticas de esa aproximación de escogencia racional pero nosotros creemos que es una buena herramienta que se puede utilizar también en otro sentido de hecho nosotros lo hacemos en un análisis sobre negocio transnacional concluyo hablando de la aproximación laboral ¿por qué nosotros creemos en la trata? nos parece útil entenderlo y es porque esta es una consecuencia directa de oportunidades limitadas de trabajo y eso es lo que lo hace más precario ¿no? es trabajo migrante una forma de inserción laboral de población migrante claro Chus indicaba una gran inquietud que nos dimos cuenta en el camino con Katherine y es que esto no es infalible a nosotros nos parecía que esto funcionaba súper bien pero nos encontramos un caso por ejemplo de matrimonio servil está en el artículo una mujer profesional creo que trabajaba en el ICETEX o en algún ministerio tenía su vida establecida resuelto lo económico pero encontró un proyecto amoroso quería salir de una sociedad tan machista pensaba que este proyecto amoroso la iba a hacer digamos poder llenarse como mujer poder cumplir mejores expectativas de vida y apostó y perdió realmente se casó con un rumano que después la llevó a España la explotó digamos que fue víctima de trata pero ya tenía una condición todavía más pobre entonces cuando vienen las autoridades pero usted usted es víctima primero usted no es víctima usted le fue mal en el matrimonio eso es otra cosa aguante ¿no? culturalmente quiere decir eso pero ya cuando lo entendieron entonces ¿cómo la vamos a reparar? ¿qué alternativas como Estado le podemos dar? en esa época era como 2007 un poco antes y era pues venda a minutos con selva el south yo no sé si se acuerdan los que están aquí de Colombia eso no era ninguna alternativa para una profesional ¿no? esto no era ninguna entonces era ahí nos rompe todos los esquemas porque ella no buscó insertarse laboralmente pero las excepciones no quieren decir que no funcione el marco teórico si vemos muchos otros casos nosotros vemos algunos de África algunos en Centroamérica todos eran una apuesta decidida por temas económicos y temas laborales distintos tipos de trata exigen distintos tipos de aproximación distintas respuestas y pareciera que queremos tener un solo recetario como Estado para resolver todos los casos de trata por eso los infructuosos esfuerzos de el panorama de la trata que pagan y gastan un montón de plata nunca lo van a tener porque no es la trata sino son tipos de trata necesitamos entender cómo se inserta una persona qué necesidades tiene cómo la van a explotar no es lo mismo no es lo mismo insertarse para ejercer la prostitución que para trabajar en una gran hacienda o digamos si son casos de matrimonio forzado cada uno tiene distintas naturalezas pero esto es un reconocimiento y esto también va para Katherine para que lo pensemos nosotros nos concentramos solo en el elemento en el elemento de explotación y con la charla con la discusión aquí lo que me hacen pensar es que tenemos que pensarlo también desde la migración migrar a un país para cierto tipo de actividades exige muchas cosas entonces cómo entender estos dos elementos de pronto nos puede ayudar a avanzar en ese en romper ese recetario que busca supuestamente el Estado qué necesidades migratorias y qué necesidades para insertarse en un mercado laboral puede tener una persona esos dos elementos conjuntos creo que pueden ayudar a entender por lo menos cómo abordar la trata la mirada interdisciplinaria con el tema laboral tiene una inmensa relevancia y va a tenerla en el futuro mucho más en virtud de esta concentración que se está dando de los réditos a nivel económico en algunos sectores en el mundo de las grandes compañías del desarrollo de las cadenas de valor y eso realmente lo que hace es incentivar y va a hacer en el tiempo va a tener en el tiempo ese efecto que es tal vez concentrar la población vulnerable en una serie de categorías que pueden estar tocando algunas de las versiones de trata que hemos tratado de aproximar que obviamente no son todas pero que son una buena representación de la realidad en los años venideros entonces esta discusión sobre nuevas perspectivas y aproximaciones como comentó CHS hace un momento es realmente muy importante Sandra también hizo alusión a este tipo de relaciones en la sociedad que promueven algunas condiciones de explotación entonces yo creo que estamos frente a un tema que en los años venideros va a tener una gran relevancia en virtud de la concentración de los réditos de la actividad económica y y y y y